Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico día Samán de la suerte Fantástica día La culona día Caribeña día Sinuano día Sorteo el motilón tarde Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video No olvides Dale like Comentar Suscribirte Y dale click a la campanita Feliz tarde Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video Por favor Felicitaciones a todos los ganadores